Década tras década, un ritmo que pone tu cuerpo en movimiento Canciones que nunca pasarán de moda, tocadas totalmente en vivo Nueve músicos profesionales son los encargados de ponerte a bailar y gozar al máximo Lo mejor en música campirana Desde San Simón, departamento de Morazán Te lo trae Lito y su chanchona Un espectáculo de alto nivel Iniciamos Lito y su chanchona Un espectáculo de alto nivel Lito y su chanchona Un espectáculo de alto nivel Lito y su chanchona Década tras década, un ritmo que pone tu cuerpo en movimiento Lito y su chanchona 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Quiero hacer el solcito para estar por su ventana para fumarte los buenos días a tomar y estar en tu cama para fumarte los buenos días para fumarte los buenos días las ciudades me lleven a un sol de río a desear de felicidades con una vieja en el cielo y la luz en mi emoción levantaste de mañana y la luz 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 y las gente ahora sí es así con la luz y la luz ¡Suscríbete al canal!